Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este canal de YouTube Amigos, tenemos fecha confirmada de las pérdidas de Mike Temporada 3 Y después ahorita, en la Temporada 1 se estrenó al final del episodio 23 de Julio Y el episodio final de la temporada 2 se estrenó el 4 de Septiembre, es domingo El pérdidas de 3 de Julio se estrenó en sábado Y Mike dijo lo siguiente en Twitter Aquí tenemos que dijo Mike lo siguiente A partir de mañana, hoy se me da por subir un short, vuelvo a JumpTube No sé si será muy constante, pero intentaré hacer menos una costilla Aunque sea un mismo short divertido He estado preparando muchas cosas que aún no puedo desvelar Juegos, espectáculos, libros, series, merchan, directos Pero pronto empezaré a mostrarles todo se acerca Una nueva ola de contenido Y voy a tratar de hacer todo lo mejor posible para ustedes Por cierto, la Temporada 3 de las pérdidas de Mike se estrenará en octubre Así que sean bien pacientes y disfruten el gaming Que ya tocaba una temporada de videos de Juegos Bernardos Ahora está un comentario de un fan de Mike Que dice lo siguiente Comenzará como un especial de Halloween Se estrenará antes de la fecha de Brujas Mike dijo Antes de el de Halloween es el 2 Iba a estrenarse el año pasado Pero nos quedamos sin tiempo Y si les gustó este video No pongan like Suscríbanse Y nos vemos Mi gente